Entré de aquí, bien. Ah, está bien, ¿eh? ¿Dónde fuimos? ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Aló! ¡Aló! Estoy en medio de una grabación, yo le tiro ahora. ¡Hola! Ah, está bien, yo estoy en la loma, voy a bajar de una vez que pueda aquí. ¡Buenas! Buenas, ¿cómo está usted? Todo bien. ¿Aquí qué vive? ¿Cómo es tu nombre? Francesca. Ok, usted es la mamá de una niña que tiene problemas, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. A usted que yo la vengo a visitar hoy. ¿Cómo está esa niña? Oh, ella, ahí, ahí en su habitación. Ok, ¿le tienen una habitación? Sí, porque hay una niña que no asimila, ella tiene un síndrome que se llama Moebius. ¿Moebius? Sí. ¿Eso es de los zombies? Ella, supuestamente me dijeron que puede ser tanto genético como de herencia, pero nació así. Ah, ¿su esposo y usted tienen parentes? No, yo no tengo, no. El país de la niña es normal y yo no, o sea, no somos de qué familia. Ok. Son primos, pero lejos. No, que yo sepa no. Ya. ¿Usted es varona de Dios en el templante GB? Sí, soy... Ya. ¿Qué tiempo tiene en los caminos? En los que viene de la pandemia, como algunos cuatro años. Ok. Por el miedo que se iba a perder. No, porque por el miedo no, que Dios tuvo misericordia conmigo. Así es. O sea, si fuera por eso yo me saliera, porque ya se fue. Ya, y nos quedamos. Y estoy vivo. Sí, mire, ¿y me puede hacer el favor de apagarme como una tele que yo escucho por ahí? ¡Gerali! ¿Está en el televisor? Ya. Entonces usted se llama? Francesca Rosario. Ya, y la niña... Ah, lo veo, lo veo los piecitos, ya es ella. Ya. ¿No estará desnuda ni nada de eso? Sí, voy a... Ella está desnuda, porque ella la ropa se la quita y la rompe y... Ay, ay, hombre. Y es un desastre. ¿Y la puede ayudar a ponérsela? Sí. Ella, yo se la puedo poner, lo único que tengo que estar ahí pendiente porque se la quita. Sí, vamos, o sea, yo voy a esperar que usted se la ponga, para uno no observar. Está bien. Y entonces vamos, de aquí podemos ver el proceso. Está bien. Sí. Mira a ver si el audio de ella está cogiendo. ¿No te da golpe? Sí, ella, a veces cuando yo me da cuido, me da... para el metazo, no sé si es jugando o qué. Ya. Y yo cojo la chancleta, porque tú sabes. Ok. ¿Tú no vas a salir? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola. Salúdame. Salúdame. ¿No me conoces? ¿No me conoces? ¿Qué más, Amanda? ¿Me quita el brazo cuando yo te quiero agarrar? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Conoce la cámara? ¿Eh? Ella está mirando. ¿Conoce la cámara? Mira, se la agarra, que se la agarra. ¿La quiere coger? Hace pilas de esperados. Ay, hombre. ¿Todo bien? ¿Cómo ella se llama? Ella sí, pero no se entiende. ¿Cómo ella se llama? Fran Nelly. Oh, Señor, Padre amado, Padre de misericordia, te presento esta joven, Padre amado, tú que puedes curarla, tú que puedes sanarla, Padre amado, oh, Señor, Jesús, Padre de misericordia, Padre bondadoso, Señor, oh, Señor, liberta, Señor, para que tu nombre sea engrandecido en esta tierra, Padre amado. Oh, Señor, a la obra, Padre amado, tú puedes hacer cualquier obra en esta tierra, Padre amado, como sacarte a Lázaro de aquella tumba, tú puedes libertar a esta niña, Padre amado, para que ella sea una persona normal, Padre amado. Oh, Señor Jesús, gracias, gracias por todo, gracias por todo, porque todo lo que obra en esta tierra es para bien, Señor. Amado, en el nombre poderoso de tu glorioso nombre, Jesús, amén. Gracias, Señor. ¿Eh? ¿Me está pellicando? Pues sí, ella, ella nació con los pies de Quini Varo, sí, ella tiene operaciones aquí. Ok. Dame el pie, niña, mira, dame el pie, mi amor. Ella tiene dos operaciones, los dos pies, ahí y en el otro. Ok. Ella tenía los pies así, volteados. Sí, como la así guapa, se dice. Sí, ella se iba caminando así, iba a caminar con eso ahí, con los pies volteados. Ok. No, baja los pies. Ah, que tú estás viéndolo. Y ella, a ella lo operaron en una fundación que había, eso era por la no puerta de Navarro. Es que te quiere mostrar los pies para eso. No, que ya yo lo vi, mi amor, bájalo, bájalo. Él no la ve ya. Mira, mira aquí, usted ve eso, eso es sucio. Ajá. Eso es porque ella no se deja bañar. Ok. Ella es mi imperativo, o sea, ella no le tiene miedo al agua, pero entonces ella sufre como de coquilla. Entonces, cuando uno le pone la mano para entregarla, no deja. Ay, oh. No se deja entregar, entonces ya es una niña así grande, yo tengo miedo que se me rebale y se dé un golpe, o que me dé a mí misma, porque esa niña tiene mucha fuerza. Sí. Y así, entonces no tengo ayuda del papá, porque el papá no vive conmigo. Ay, hombre. Y es un desastre, y no viene a visitarla, entonces usted sabe que yo no puedo poner a otra gente a agarrármela, porque ella. ¿Y no tiene un colchón ahí, ella duerme así? Ella tiene, esa es la va a ser cama, ella duerme ahí. Ella tiene un colchoncito ahí afuera. ¿Usted se lo entra, o? Sí, cuando, después de la cena, que le limpia la habitación, entonces yo se lo entro, y ella se duerme. ¿Cuántos hijos tiene usted? Ella y otra morenita que está en el liceo. Ok. Ya, y son del mismo hombre las dos. Sí. Y actualmente, ¿tiene esposo? No. Está soltera. Ay, Dios. Sí, la vida del cristiano es muy diferente. Ya. También, usted sabe que ya tiene esa niña así, cuidado con el teléfono. Tiene esa niña así, uno tiene que saber con quién uno se va a asociar. Sí. ¿Me quiere hacer maldad? ¿Me quiere aruñar? Mira, esa persiana era nueva, y ella la fue rompiendo. Tengo a pellicar a ti también, para que vea a ver si es buena. Ella la rompe. ¿Cuánto años tiene ella? 14 años. Ahora en abril va a tener 15. Ok. ¿Toda su vida ya ha sido así? Sí, antes, antes de ella tener... Ahí no hay nada, el papelito, van a pasártelo. Antes de ella tener, de yo hacerle esa habitación, espérate, antes de yo tener esa habitación, yo tenía que vivirla encerrada, yo la encerraba, o sea, la amarraba, porque imagínese, al no tener cómo tenerla, párate, mi amor, ven, párate, párate. Ya, está bien que la vimos a ella ya. Entonces, ¿a qué usted, qué necesita usted? ¿Esta casa es tuya propia? Esta casa es mi madre, yo estoy haciendo la mía arriba, estoy parada porque no tengo trabajo, yo tenía un fin de semana y me despidieron y estoy ahora averiguándome un fin de semana, porque un fin de semana yo puedo dejarla aquí con mi madre, con la otra niña mía y hace algo, pero yo ahora mismo no estoy trabajando. Y esta casa aquí es de la mía mía. ¿Quién es que familia de Mireya aquí? La mía mía. Ah, ¿el mía de Mireya? Sí, ella es tía mía. Ah, porque me dijeron, ¿esa es familia de la celebre? Ustedes vienen de allá de la Cuchilla. Ajá. Sí, hubo una persona que me llamó de San Cristóbal, me dijo visite esa joven. Considero que sí, la que me llamó a mí, que ella tiene una niña especial también. Sí. Es el Clay. Los pais de ella viven para allá reglas. Ok. Ella, sí, ella me estuvo hablando y ella me dijo, mándame la ubicación, porque como que yo no sentía allá, no saben bien directamente llegar. Sí, en realidad yo llegué preguntando, no la usé, la ubicación. Sí, ella dijo, quizá preguntando se le va a hacer más difícil. Entonces, ¿su caso usted la está haciendo de blo o de madera? Aquí arriba, ahí es que está. Vamos a quitarnos de sol. Sí, yo empecé aquí arriba, pero que ese terreno hay que invertirle. Mira, la maimia me dio ese pedacito ahí. Esta se parece, ¿no? Sí, esa es hermana mía. Ah, que se parece a Mireia. Ay, hombre. Es para los ojos por la frente, mira. Como se parece un chingo, yo quería que era la hermana. Ay, hombre. Ay, que aquí mismo, y te la va hacia arriba. Sí, eso es para echarle un platico ahí, ponerlo a nivel de calle, para poder nivelar. Ya entiendo, sí. Para mí a frizar, porque imagínense, el material y sin dinero. Sí, no, no es fácil. Pero nada, Dios sabe toda la cosa. Sí, Dios está ahí. Y yo tengo la fe que Dios volvrá, sea con un trabajito que yo lo pueda hacer y le pueda entrar a la mano, porque en verdad estamos aquí, pero esta casa es muy pequeña para las personas que vivimos. Así es. ¿Cómo le hacen esa habitacioncita a la niña? ¿Estaba hecha, la diseñaron o la hacen luego? No, esa habitación, mire, como usted ve, fue un anexo que se le hizo a la casa. Sí. Yo... Pero fue especialmente para ella. Sí, yo, lo poco que Dios me pudo dar, con el sacrificio, la hice ahí como yo pudo. Ok, nadie le ha ayudado, ni una... Yo, con un vaina política, aquí yo me movía, no tuve ayuda, y después que me cansé de ver la niña amarrada, yo tenía que amarrarla con cadena por los pies. Ay, hombre, estaba amarrada. Sí, entonces tenía que amarrarla. Ella se maltrataba mucho. Sí, porque ella jalaba mucho el pie. Y ya las cadenas, tanto miala y mojala, estaba soltando óxido. Y ya tenía hasta la piernita media negra, y yo me sentía incómoda. Y dije, ay, Jehová, pero no la podía tener de otra forma, porque no la podía tener en una habitación sola, ni la podía dejar suelta, porque rompía todo. Y se iba, y se iba. No, y rompía todo, un desastre. Ay, hombre. Y yo dije, ay, Jehová, entonces, para la pandemia, como que Dios me habló y me dijo, pero tú puedes, ponte tu granito de arena y a ver con el país de la niña, más un ahorrito que yo tenía, y me puse a juntar, y la madre mía me dijo, dale ahí. Ah, pues ayuda el papá. Ah, o sea. Porque usted habló con él. Él, o sea, él le ayuda, pero no es de que la ayuda necesaria. Sí, no. Porque él trabaja. Sí. Él trabaja, pero no es de que... Pero creo que en una usted dijo que él no le ayuda. No, en la niña no me ayuda. Ya. Él... Pero en eso ayudó. En eso me ayudó, me dio algo ahí. Aunque sea, vino a mirar. Pero él no es activo. Él tiene... Yo tengo esa dos niña, yo tuve que ponerle una pensión. Es lo que me da a mí son tres mil pesos. Que considero que tres mil pesos para dos niñas de una niña enferma, eso no es nada, como está la cosa de cara. O sea, lo que le quiero decir es que él no me ayuda mucho, porque él gana con qué ayudarme más. Ok. Y además de eso, si él viene a darle vueltas, me dice, ven, vamos a bañarla, porque el papá, él puede agarrarla. Sí. Él, en ese caso, él es muy descuidado. Ya. Y nada, yo después que me cansé de... Y le pedí mucho a Dios y le... Para que él me supla como yo a salir de esa habitación. Y gracias a Dios. Esa persiana era nueva. Mira, tengo que ponerle tabla, porque ella... Ay, hombre, vamos a ver para allá. Se rompieron. Ella la rompe. Ay, hombre. Al ser una soja débil, ella la... Mire. La de Guañanga toda. Sí. Esa tabla se le puso ahí, porque ella... Mira cómo se acostó. Sí. Ella no escucha. Sí, pero no dice que porque va a... Dice que usted le va a decir que párate, que se va a parar. Ella quizás se para porque no escucha hablando. ¡Párate, niña! ¡Franelli! Ella quizás porque no escucha hablando, pero no dice que por... Es aquí atrás que estoy, aquí en la ventana. Mira, mira aquí. Mira, esa... Esa... Estoy aquí atrás. Por ahí ella entraba a la cabeza. Y tuve que ponerle esa tabla, para que no entre a la cabeza. Mírame aquí, ahora me viste. No, no me vio, se acotó de nuevo. Esa hierro hubo que ponerle, porque también se salía por ahí. Ay, hombre. Al quitarle la soja a la pensiana, entraba los dos pies y de ahí salía para afuera. Pero aquella la ha roto también, pero son más altas que ella. Aquella es una sola y es alta. Es más alta. Sí, pero aquella yo tengo que ponerle una tabla, porque por ese hueco ella entra a la cabeza. Ok. Entonces yo trato de buscarle la forma de que ella un día yo salga, que no se vaya a trabancar o algo, porque una niña así que no asimila. Y esos jueguitos que ella tiene, porque tiene como una tapa de... Bueno, eso de que ella ya está impuesta a jugar con funda, con pote y cosas así, se entretiene. ¿Y ahí no se le puede comprar una muñequita? Ay, ya se le puede comprar, lo único que ya no le va a durar. La rompe de una vez. La rompe y aparte de eso ya está acostumbrada, porque ella coge la funda, la parte, entonces le gusta como vela, como rodó, como volando. Sí. Y se entretiene. No, ya puede tener muñeca, ya lo que quizá va a jugar con lo que le guste. Ya. Ay, hombre. Bueno, la gente dice que eso es muy fácil, el tener un niño especial, de que eso no es nada, de que cómo es que no lo bañan, ni nada, y eso es que es un cachú. Ejemplo, yo aquí, a veces ella tiene, wow, ese es el mal aliento de la sobaquera, porque no se deja bañar. Yo digo, el que viene aquí y le da el mal, lo piensa que yo no la baño, no es que yo no la baño. Lo que pasa es que ella no se deja bañar. Ella, un ejemplo, yo le echo agua y le triego, está bien. Solamente su partecita deja que le triegue, porque ella sufre como de coquilla. Entonces, para yo permitir que ella se me dé un mal golpe, yo agarrándole y ella brincando, yo corro por aquí, ella por allí, mejor la dejo así, porque es mejor bien y no que se dé un mal golpe. Sí, pero vimos higiene, porque no encontramos ni S fecales, ni un bajo excesivo a orines, ¿me entiendes? No, porque yo... ¿Ella hace su cosa ahí? Ella hace su necesidad ahí, pero yo vivo, ese abajo ahí, es un cético, que el agua... Veo que el agua filtra por ahí, lo diseñaron bien. Sí, cuando ella hace su necesidad, yo la recojo, la voy y la echo al inodoro y así sucesivamente. Ella siempre se mantiene siempre conmiado y cosas así, pero cuando yo estoy aquí en la casa, siempre trato de mantenerla lo más higiene que yo puedo. Ejemplo, ahorita dije que tengo que sacarlas para cepillarle bien la pared, que tengo que cepillarlas diario, porque ella siempre lo vive ensuciando con todo. Así sucesivamente, pero yo como su madre... ¿La pasea a usted a veces? No. No, no la saca. Yo la saco a veces para afuera, para allá adelante. No todos los días, a veces, cuando tengo tiempo, la saco, porque ella es una niña que se encarama, se me puede dar un mal golpe. Yo la saco así, cuando más, le voy a limpiar más la habitación para que no le dé cosas de detergente de cloro y cosas así. Por la razón de que no la puedo sacar mucho, porque ella es mi imperativa, se puede dar un mal golpe y ya es una niña que me domina. Yo entiendo que usted va a encontrar ayuda, porque los otros días yo subí por aquí y me llamó mucho la atención esta casa. Ahí afuera vi una maca, vi un señor meciéndose y yo me paré ahí y dije, guau, pero quiero bajar ahí. Pero vi un señor... No fue en esta casa, no fue en la otra de para abajo. Ah, fue en otra. Sí. Ah, pero fue aquí en este entorno. Sí, en esta área, en una casa que es más allá. Ah, se me pareció a esta. Bueno, déjeme yo dejarle una candelita. Siempre lo hago eso para ver si más personas se pueden motivar, porque en realidad ese trapo de papel es lo que mueve todo, ¿me entiende? Cualquier utensilio que le haga falta la comida se consigue con ese trapo de papel. Aunque Dios quería que usted sembrara los guandules y yo siembre la yuca y que hagamos intercambios sin que eso estuviera en el medio de nosotros. Pero lamentablemente no es así. Nosotros vivimos para conseguir dinero y hay gente que tienen dinero en exceso, en una barrica y no saben qué van a hacer con ellos. ¿Me entrabemos mucho que le necesitamos? Claro, miren, conduélanse de estos casos. Jesús le dijo a un rico que si quieren ser perfectos que anden, que vendan todo lo que tienen, que se lo den a los pobres y que lo sigan y ni siquiera nosotros los pobres somos capaces de hacer eso. Te agarras y vendes esta casita, vendes todo lo que tengo y ponerme a predicar la palabra. Nadie puede ser perfecto. Eso es así. Porque todo el mundo está atrapado en este mundo en que quiero tener unos tenis para que la varona sea mejor que la varona, un carro mejor que la varona, una jipeta. Ah, si la varona se compró un avión yo compro un helicóptero y que eso es lo que se vive, ¿me entiendes? Sí, en este país yo digo que muchas personas que en verdad lo que más lo necesitan muchas veces es que la comunidad que conoce a uno se hacen la vista gorda y a veces le dan más que menos necesita que el que necesita. Sí, ¿tiene alguna ayuda de esas que dan bonos romos, bonos cervezas? No, a mí son, además me da la tarjeta normal, la suraida me sale. Ajá. Pero después yo no recibo más ayuda. Ya, eso es lo que yo digo, es que yo le pongo No, yo le voy, no es nada porque yo no sé. No, no hay bonos romos ni cervezas yo he de charlatán, pero eso que digo se llama Súperate ahora. Súperate, sí, yo la tengo. Le cambian el nombre pero es lo mismito. O no, no es lo mismo porque ahora tiene unos pesitos más. Aunque rinde menos, es casi todo lo mismo porque ahora rinde como quien dice igual o menos. Ay, está más cara la situación. Está todo cara. Bueno, pero esa va a ser la vida. La Biblia dice que iremos de mal en peor. ¿Me entiendes? Y yo me siento que estamos bien porque si miramos atrás cuando eran los viejos de nosotros que tenían que venir de un conuco y comer a las 3 de la tarde ahora nosotros comemos a la hora que queramos y usted sola se come un pollo entero como si nada un pica pollo o lo que sea pero antes no. Antes era la patica y el cocotito. Ahora ahí hay que si, ya no, yo no quiero esto. Y había gallina en la casa y ¿quién se atrevía a coger un huevo de una gallina? Entonces, estamos bien. Estamos bien y la gloria de Dios, de Jesús que está intercediendo por nosotros allá con el Padre. Tenemos que darle gracias a Dios a las 24 horas. Así es. Yo digo que Dios que me dio a esa niña así, con un propósito me la dio. Ya. Yo lucho con ella hasta que Dios me lo permita. ¿No está orando usted con alguien? Ah, gracias a Dios no. No. Ok. ¿No tiene la intención de volver con su pareja tampoco? No. No hay posibilidad. Él tiene ya otra pareja. Él tiene otra pero como quiera no hay. Hace tiempo cuando yo lo dejé ya era porque no. Ya. Vi que no me convenía como él. Bueno. A veces, ¿cómo le digo? Dios vio que que Adán estaba solo en el mundo y le mandó a Eva. Aunque por Eva tal vez se perdió. O salió del Edén. tal vez si Eva no llega y se deja con quita de la culebra tal vez no. Pero Dios vio que era malo que Adán esté así. ¿Me entiendes? Si usted tiene a alguien la carga debe ser más liviana. Si la cogen entre los dos porque a veces hay alguien que llega y lo que te da más carga. Pone carga sobre carga. Bueno, ¿qué usted le diría a una persona que tengan esa niña así? ¿Cómo usted que la vemos que la tiene en total higiene? O que le dé que se refuercen por su mejoría. Ejemplo, yo, cuando le hicieron la primera operación me dijeron a mí que me la hacían en 23.400 pesos. y yo cuando eso iba a la capital recolectando el pasaje. ¿Cómo yo lo recolectaba? Bueno, si había que comer arroz con habichuel y carne, lo hacía con habichuelo. Usted no lo recolectaba, usted lo economizaba. Yo lo economizaba. Si ella tenía que hacer arroz con habichuelo y sabía que tenía poco dinero, me lo comía con huevo. ¿Ha tenido usted que salir a pedir en alguna ocasión? Cuando la iban a operar por primera vez, yo salí a pedir. Me recuerdo que salí para San Quitova. ¿Recuerda alguna persona que le dio una gran ayuda? Bueno, la tía por parte de ella, o sea, por parte de papá, me dio, me recuerdo que fue la que más me dio, me dio mil pesos. De ahí me dieron algunos centros de comida, sí. Hubo un señor que me dio 200, y así fin que hice 5 mil pesos. Ok. Hubo, pero la que más recuerdo, fue una señora a un supermercado que yo fui. Y yo me llevé a la niña y le dije, estoy pidiendo para que me ayuden a lo que pueda y le enseñé los piecitos de la niña porque hay que operar y no tengo ese dinero y no puedo trabajar porque la tengo así en esa, o sea, y ella me mandó, le mandó con la cajera que me diera 10 pesos. Yo, le dije, wow, 10 pesos. Pero salí, entonces parece que una de las que trabajan ahí me escuchó que yo dije, wow, 10 pesos. Y yo no sé, entonces la mujer, la mujer viene y me manda a buscar, o sea, me dice que me devuelvo y me devuelvo. Y me pregunta, dije, dije, ¿qué tú estabas diciendo que es que 10 pesos? Yo dije, sí, yo dije, no es malo, 10 pesos. Y esa mujer me enjauó, no, me enjauó, y yo dije, y yo, como que cuando una gente anda como es noticia, como cuando usted quiere lograr algo, usted no mira para atrás, usted lo que quiere es lograr la mesa. Y el que anda pidiendo, si 5 pesos le dieron, usted anda pidiendo, yo agarré mi 10 pesos, entonces a mí lo que me dolió más, o sea, no me dolió en ese instante, después fue que yo lo lamenté. Fue la enjabonada que ella me dio por los 10 pesos. Después, después que yo reaccioné, yo dije, guau, pero si es como ahora, gracias señor. Yo cojo los 10 pesos, así mismo yo lo dije, y yo se lo tiro, no por, si no por la forma de cómo tratarme, porque todavía me da los 10 pesos, digo que son los 10 pesos, ver la condición que ando, porque si es para otra cosa, pero andaba con la evidencia. Yo dije, guau, esto es increíble. Pero, hay en un relato de la Biblia que dice que la mujer dio 10 centavos, yo creo que fue, y dio más que mucho que dieron mil, dos mil, porque ella dio lo único que tenía. Sí, lo único que tenía. Nadie sabe si en ese caso. lo malo fue porque ella dueña de un supermercado, lo malo fue que ella, aparte de los 10 pesos me jurió, porque no fue tanto por los 10 pesos, fue por la juración. quién sabe si ahora ella está viendo ese video y lo está viendo con un problema de salud, que no se lo deseo, ¿me entiendes? quién sabe si ahora cuando ella ve ese video le bajan dos lagrimones y quisiera decir dónde estará esa joven para yo ir y pedirle excusa y llevarle algo. Porque a veces lo que uno hace aquí... ¿Aquí que se paga? Eso queda en la conciencia para siempre. Guau, esto lo estoy pagando por eso que yo hice aquella vez. ¿Me entiendes? Tal vez ya estaba pasando por un mal momento. ¿Me entiendes? Y muchas veces yo voy, te doy cinco pesos en la calle y es para ver si tú dices, ay, que Dios la bendiga. ¿Me entiendes? Porque hay gente que lo cogen 10 pesos como que si son mil que tú le das. Entonces ahí yo lo premio también, yo hago eso también. Dena, como tú te sentiste mal, Dena, también te estaban probando a ver. No, yo me iba, pero que no fue tanto por los 10 pesos, fue por la juría que me dieron. Pero yo sabía, andaba hipnotizada, que si yo había estado como yo era antes, esa vez, pero esa vez Dios me ciego. Porque cuando eso yo no era ni cristiana. Dios poderoso. Sí, pero esa vez Dios me ciego porque yo no era cristiana cuando eso. Óyeme, en ese instante Dios me ciego. Bueno, que Dios te bendiga, te doy una candelita. Hola. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te sientes? Y dígame. No quiere ya. Yo la recorto, eso soy yo que la quiera recortar. Ay, hombre. Sí, porque ella no se deja peinar, ella no deja de peinar. Ya. Yo siempre la recorto. ¿Y no se pone ya imperativa en algún momento? No, se mueve, va allí, va allí, yo que la tijera en la mano. Ajá. La tijera y el peine, porque imagínese. Pero uno se pone agresiva. Ella, a veces cuando yo entro me da, pero normal, yo cojo mi chancleta y le amago. Le da su pelita. Sí, porque tengo que hacerle entender que a Panana le dan como un barejón, pues a Panana no es fácil. ¿Quién es Panano? Una que visitamos. No, porque, ella, yo un ejemplo, a mí que tú la chancleta, a ella, si ella me ve normal y fácilmente me da mitad caso. Ya. Y yo le hago lo siguiente, digo, ah, ¿tú me vas a dar, ok? Cojo la chancleta y de dos, tres chancletazos, porque por más duro que yo la dé, esa chancletica no le va a hacer muchas cosas. Ya. Bueno, varona de Dios, que Dios le bendiga. Amén, igual. Es un placer hablar con usted. Esperamos que nuestros seguidores puedan ver que usted necesita ayuda y que puedan enviarle algo de ayuda. Para eso es que estamos, estamos en una loma, ¿cómo se llama este sector aquí? Jamey. Jamey. Ya ustedes saben. Sí. ¿De aquí es que es Ray Momposo? No, de para allá, Mano Matuey. Ok. Eso es una entrada que hay para allá abajo entrando para allá. No, es una calle mala para allá. Sí, eso es Mano Matuey. Tú perteneces a Jamey. Perteneces a Jamey, pero bajando y doblando para allá arriba. Ok. Entonces el arroz, ¿eso fue lo que comimos hoy? No, yo no sé si eso fue lo que... ¿Un arroz aquí? Ah, sí. Eso fue un arroz que vivía ahí. Ya. ¿Fue como con arenque? ¿No es verdad? No, no era arenque, no. Fue el pollo que yo cocié. Ok. Bueno, pues el arroz está cogido. ¿Cómo es eso, Leo? Venga. Ah, pero ella tiene a Chucky aquí. Mira, deja de caer la llave. ¿Tiene a Chucky aquí? No, yo no le doy esa muñeca. Ah, pero mire. Mira el colón de la niña. Ella duerme. Ah, así vamos a verlo. Ah, que lo ponen al sol. Sí, mire, yo al no estar aquí hoy, al no estar aquí hoy, eso, mire, es un colchón. Pero yo se lo... ¿Enfoca esa? ¿Qué quiere que le enfoque? Yo se lo forro, mira, es un plástico, porque ya ese... Ok. Ese hule ya se está bañando. Entonces como que se está bañando. Yo le lavo eso siempre, se lo quito esa tela y la forro ahí. Vean lo que es, mi gente. Que no lo dejan, que tiramos ahí. Me gusta, me gusta... Como a última. Ponerle el forro, esa tela, para que no le den caliente y así si la niña le ensucia, nada más tengo que quitarle el forro de arriba. Ok. También ya el lule está medio... Se está bañando porque hace tan viejo. Ah. Que si también... ¿Cuántos años tienes? O sea, a mí me lo... Cuando a mí me lo regalaron ya estaba así usado. De medio uso. Sí. Porque ella tenía otro y lo dañó y yo conseguí ese. Si también me pueden conseguir uno parecido así. Ok, eso es como una lona, eso fue como ellos. Sí, eso es como un ule. Sí. Ellos quizá lo vendan, pero yo no lo he visto vendiendo así. Sí, entonces parece que lo hicieron. Como que lo mandaron así. Eso son colchones especiales. Porque lo bueno es que tiene que ser un colchón así, que se doble, porque como que yo tengo que estar entrándolo, sacándolo. Así es. Que si se lo dejo ahí permanente... ¿Dorme mucho ella? Pero además de noche. Ok. ¿La medican? Ella tiene un medicamento... Niño, por favor. Ella tiene un medicamento y el medicamento además es para el ataque. Ok. Y yo además se lo doy para el ataque por la razón que... Ella es normal así y no se lo bebe. Pero cuando está inconsciente, yo se lo doy. Ah. Llega, Rally. Bueno, pues está bien. Atiende ahí arriba. Que Dios le bendiga, es un placer. Amén. El agua está cogida. Gracias por la visita. Espero volver. Está bien, son bienvenidos. Gracias.